Este metal es el bismuto, uno de los metales más curiosos que existen. Esta vez he comprado una buena cantidad para cristalizar. ¡Mira qué pedazo de piedra! ¡Vamos a por ellos! Para ello calentamos todo el bismuto en la placa y cuando esté completamente fundido lo dejamos enfriar lentamente. Ahora el metal se irá solidificando desde afuera hacia adentro y cuando esté líquido solamente el centro lo retiramos. Así se forman cristales con unos colores maravillosos. ¡Mira qué pasada! Estos colores se deben a una capa de óxido de bismuto de diferente grosor. ¡De locos!